¿Qué tal amigos? Pues sí, de nuevo, estamos aquí con Dith Synchronicity Tomorrow Comes Day Y vamos a continuar, ¿vale? Ayer nos quedamos en... Ahí viene otra vez Vale, pues vamos a hablar con todo el mundo A ver qué queremos Alambre Vale, vamos a ver Vamos a ir hablando con todos Ok ¿Qué? Tengo mis razones, y no creo que sea nada de tu negocio. ¿Qué es tu lengua, hijo de mierda? No te pierdas tu ganas. Podemos dar tu cabeza. Así, he escuchado que las cosas son mejor en la ciudad. Sí, podría ser. Pero ¿qué te preocupes? Si tienes la idea de salir de ahí, a menos que quieras tomar una camisa en el parque suicidio. ¿No? Ahora, despej de nos preocupar y salte. Hmm. Tengo una idea. ¿Por qué no traes tu amigo y su hijo con ti? ¿De verdad? Claro, Rat. Nos amamos la práctica de target. Te prometo que te damos un rato. Sí, te damos. Tengo la impresión de que estoy hablando de un periódico. ¿Quién puso estos chicos en el parque? Estoy miedo. Pero ¿por qué me llamas Rat? Bueno, bueno, bueno. ¿Has escuchado de eso? Dejame preguntarte algo. Si las personas vivan en este campo, construyan sus casas de garros, y... Estamos en charge aquí. Las personas con los rafos, ¿Ven todas esas escenas? No entiendo nada. Sí, lo veo. Estamos en charge aquí. Eso es... Y eso es... ¿Mi memoria? Eso es divertido. En otro contexto, pero no hay nada amusante sobre estas armas. Mi memoria funciona bien suficiente para recordar quién está en charge aquí. Estás en charge rápido, ¿no? Ahora, salga de aquí. Un buen motociclo. Es, ¿no? Es nuestra. Así que salga a cualquier lugar cerca. No tienes la autoridad para tocarla. Tienes que tocarla con tus manos grubias. Y... Ok. No te preocupes más. No te preocupes más. ¡Vale! Pues... Yo voy a intentar la tocar, a ver qué dice. No te preocupes, pero... ¡Ey! No te preocupes. ¡Vale! Vamos a hablar con este... Vale, pues... Poco más que hacer o ver por aquí. ¡Eh! ¡Eh! No sé. ¡Está empezando de nuevo! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Todo está mutando! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! No te preocupes... ¡Para! No voy a poder, ¿no? Me van a tirotear, ¿a que sí? ¿Qué po... ? Voy a ver qué tenemos aquí en la maleta Vamos a ver Qué tenemos aquí ahora Vamos A hablar con todo el mundo Hola señor dormilón ¿Cómo me has llamado? Señor dormilón Estoy dormido y estoy muy feliz de que estés duro No estaba dormido Estuve enfermo durante mucho tiempo en mi trailer Como un gran blanco A veces me sentí a ver a la casa de rock Y reñías en sueño como un oso Un oso lo que hacéis prezoso, señor dormilón Pero me alegro de que hayas despertado Me gusta tu voz Es como una del caballero de los cuentos Señor dormilón No sé si es mi nombre No, no, no Mi nombre es Michael No, no No quieres engañar Tú eres el señor dormilón Yo me llamo Rose Como un niño pequeña Está de conocerte Rose Claro, voy a visitarla a menudo Solo cuando me dejan salir de la furoneta Rose, que soy mujer, se portan bien conmigo Y a veces me dejan Juan con Connie Somos muy buenos amigos ¿También eres amigo de Rose, señor dormilón? Sí, también somos amigos míos ¿Quieres que te cuente un secreto? Claro Tengo tu ropa vieja La gente que recogió en Rose La guarda dentro de la furoneta Le iban a tirar, pero me la dieron Para poder averigar a mi niño De la fría, ahora que llega el invierno Si tengo un hijo, pero ahora no está conmigo Se ha perdido Avísame, niño ¿Sabes dónde está? Yo soy de levantarte Mueve el culo Ya está la furoneta No sé qué es eso Algo sobre ti Algo anterior Pero antes ¿Hace mi niño? Vamos Rose Entra para adentro Me tengo que ir Adiós Me tengo que ir Me tengo que ir Esa es una niña grande Y tú, si quieres entrar con ella, tienes que pagar como a todos los demás. ¿Te diriges a nosotros? Déjame entrar en la fruconeta. Solo quiero hablar con Rosso en un minuto, claro, no es el mundo nuestro. Pagas. Yo el dinero encima no nos llevo nada, entonces vuelve cuando tengas y déjame estar. Estamos acercando un secreto sobre mí. Algo anterior a un gran día pareció ser algo importante, pero qué. No puedo decir nada de ella, pero necesito nada de ella. No hay duda. Ahora, eso parece mucho mal. Ya empezamos a entenderlo. La pobre chica no está bien en la cabeza. Ella es un pequeño... Rosso es un adulto. Ella está ganando un lipo. Mi propio negocio, amigo. Estamos haciendo una pobreza. Nosotros... Así que hemos comido y comida. No tiene ninguna queja. Así son las cosas. No nos hagas perder el tiempo, tío. Malote. Mafiosos. Hola, amigo. A ver, dejadme la furgoneta. No, esa chica no. No tengo nada más que tratar, venga. Os va a ir por ahí. Bueno, y si le intento pagar con botella de whisky a los mafiosos. Vale, pues no. ¿Qué exactamente crees? Hey, pal. Touch that. My partner and I don't kid around when it comes to defending what's our. Extremely. No es necesario que os pongáis nerviosos. Ey, que no quiero, tío. Le da sin creer. Ey, que no, tío. Que no, nen. Ah, mira. Podemos hablar de generador. Si su minestro eléctrico puede apostar, chotar la tenés. Usamos por iluminar la habitación de Rowe. Nos gusta cuidar de nuestras inversiones. Así que no te acerques mucho por ahí. Y con dencias te voy a ver si no queremos eso pase. Vale. Venga, pues. Más chatarra y basura. Vamos a ver qué más hay por aquí. Depósito de agua. Un buen nombre tanque de ciudades. Seguirá para comer. Agua. Agua corriente. Y por lo menos en este lado de la valla. Vale. Pues vamos a mirar. Vale. Fumoneta. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a intentar entrar aunque nos pondrán pegas. ¿Dónde crees que vas, amigo? Vamos a ir al vano. Claro, no es. No es. Vale. Pues. Entonces. Entonces. Parece que aquí, en este lugar, hemos terminado. Así que nos vamos a la tercera zona que nos queda por visitar. Porque venimos de la de abajo. Venimos de esta. En el vídeo anterior lo podéis ver. Y ahora vamos a la última que nos queda por aquí para... Vamos a hablar con... Hola, abuelo. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, abuelo. Pues eso. Sólo eso espero. Está esperando y creo que espero exactamente nada, especial. Habitual que se apague la hoguera, que llegue el amanecer y después de nuevo el frío. Espero que en el cambio que todo quede como está. Simplemente espero. Eres un joven muy entendedero. Empieza a hacer frío. ¿Dónde está tu tienda, tu caravana? Sí, tuve una pequeña tienda hace tiempo. Me la asignaron cuando decidí entrar en el campo de la ciudad a Gran Ola. Una caravana que dan fuera de mi casa. Ya sabes, hacer purgatorio de clases. Claro que no. ¿Por qué iban a obligarnos? La catástrofe dejó a la ciudad arrasada. Todo lo que habíamos perdido en nuestra casa fuimos invitados a venir aquí. Sí, al principio era algo temporal hasta que las autoridades retomaron el control de la situación y empezaron la reconstrucción. Teníamos comida, agua caliente y un lugar donde dormir, pero ahora esto parece una cárcel. Con un centro acogida. ¿Qué pasó? Pues no lo sé, supongo que algo salió mal. La reconstrucción que nos prometieron no llegó al final de 18 de vista fuerte en el campo. La comida se acabó y después el agua corriente. Y ya nadie se preocupó de reponer nada. Parece que allá afuera nuestra vida dejó de tener valor. Ya veo. Con el tiempo las cosas empezaron a volver a ser muy feas aquí dentro. Hubo revuelta en botines y decidió cerrar las puertas del campo sin más explicación. Un día tomaron la decisión de que nadie podría entrar ni salir de aquí. Bueno, es decir, ¿verdad? Aún así sigue entrando gente. Aquí acaban ahora todos los elementos de la ciudad que le estorban o que no saben qué hacer. O sea, que esto se ha convertido en algo así como un campo de concentración. Efectivamente, hijo. Eso es lo que es. Recuerdo que a mi padre nos hablaba de la guerra de Europa, de las persecuciones, de las aportaciones. Todo aquello nos hablaba de la película antigua como una vieja película de miedo. Mirarnos ahora supongo que hay cosas que nunca cambian. Todos se disfrazan. ¿Y va a estar en su pequeña tienda de campaña? Me la robaron hace un tiempo. Ahora son muy apreciadas en el mercado negro. Robada, pero ¿cómo pudieron? Se trata que no, el campo me llevo. Estas cosas ocurren ahora. Es mejor tomárselas con calma. Black market. He cruzado algunas palabras con él, pero apenas la conozco. Un hombre que me recuerda al tiroteo. Parecieron bien conectado igual a los fuerzas. ¿Sólo anómicamente de la deserta? Dígame, ¿dónde podrían encontrarle? Pues, en el barracón del fondo. Centro de operaciones. Es un cazador o un hombre que se den cuidado con él y los suyos. Creo que su hijo ha seguido sus pasos. Hablemos de otra cosa. Empieza a hacer frío donde está su tienda. Dígame, ¿esiste alguna forma de poder salir de aquí? Tengo que marcharme. Venga, vamos a... Podemos salir de aquí. Siento hijo, pero la única forma es... Es conociendo a alguien suficientemente importante. Ya veo, lo que es tener aquí a hacer es... Dígame, la ciudad lo mejor. Que hay orden. Que las cosas empiezan a funcionar hasta la gran ola. Y consuelo. Venga. Seguro que tú aún guardas algunas esperanzas, algún sueño. Me temo que aún eres muy joven para entenderlas. ¿Quién es el padre Blake? El sacerdote que viene a traerlo con suelo. Algún día deberás abrirle hablar. Sus palabras nos ayudan. ¿Y hasta dónde llega el impacto de la gran ola? ¿Cómo están las cosas más allá de la ciudad? Pues no sé decirte la verdad. Los primeros días en el caos grandioso se preocupa de mirar más allá de la nariz. Las víctimas están muy desorientadas. Una jaula. No tengo que tener que salir de aquí para que no se la respeta a esa pregunta. Venga, pues... Vamos a ver qué hay. Vale. Vamos a ver todo. Vale. Hilera de biore. Aquí va. No, 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 no. Vale, pues... Vale. Bueno, vamos a intentar entrar. Ya que ahora mismo nos resulta algo complicado. Uff, mucha gente con quien hablar, tío. Vale, ya tenemos el lado de cerveza. Cogidas. Vale. Pues vamos a hablar con el barman. Curioso lugar. ¿Es el dueño de todo esto? No, no, no tengo un función. Yo uso otra vez aquí. El dueño de la nariz. Él es el dueño de la nariz. ¿Qué te vayas aquí? ¿Algo que puedes comer o beber? ¿Algo que se encaja en una caja o en una caja para otros tipos de buenas? ¿Qué necesitas? En el momento... No necesito nada. No necesito nada en este momento. Nada. Solo un poco de mi consejo, pal. Keep your nose out of the Hunters. ¿Vale? 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 Vale. Curiosidad. ¿Qué clase de producción de aquí? He visto barriles. En realidad, no. Vale. Vale. Tantelaria de detalles. Vale. Vale, vale, vale. Altavoz. Tantelaria de detalles. Vale. No necesito nada. Vale. No necesito nada. Vale. Vale. Pues parece... Que... Este... La verdad es... Vale. Vale. Vale, vamos a intentar hablar ya con el cazador, que parece que aquí no podemos interactuar con nada más. Me alegro de verte de nuevo. Chico, este fiebre. Chico, este fiebre. Chico, este fiebre. Vale. Inmortal, dicen que la contagia, solo lo pido. Acerca de uno de estos apestados. ¿Habéis tenido alguna de esas hermanas? No, no los he visto. Este es un topo, tío. Bueno, vamos a intentar... Gira... ¿Entiendes, no? Por eso dirá al hombre, literalmente. Pobre. No sé si no me ha avisado a los disueltos. ¿Y no puedes darme un poco de esa droga para mí? No me he mezclado en cosas como eso, hermano. Dejadame, claro, ayúdame. Solamente castigarán, ni siquiera las que lo van a decir. Ya viste lo que pasa con el topo y esos ceros son. Y no sé qué con el tema. ¿Qué me estás hablando de esos cerdos? Es el camp slag. El soldado. Los habitantes de este cazador llaman a quien con un rifle y un uniforme. Pueden lanzar tu cabeza justo en el lugar. Vale. Dime por qué te llama el cazador. Es una buena pregunta, Mike. ¿Cómo sabes mi nombre es A? Pero ya nadie me llama así. Porque puedo mencionar lo que quiero y cuando quiera ya sabes, no importa dónde. Corro se esconde. El nuevo mundo te trajo un nuevo hombre y una nueva vida. Una nueva vida. Una nueva vida. Es complicado entender, hermano. Pero creo que tú y yo nos parecíamos hoy. Por eso me queda bien. Déjame que te lo explique. La gran ola quien lo cambió y purificó todo. Cuando era sucio y complicado, se volvió más cruel y sencillo. Eso sí de sencillo. Hola, ¿y por qué no le pido algo, tío? Vamos a salir de aquí porque parece que no hay nada. No hay nada. Bueno, vamos a ver qué anotó. Rosal conoce un secreto mío que asalmaron un pequeño centro médico a las afueras de la ciudad. Vale, y explícame cómo llego ahí. Venga, pues vamos a intentar salir de nuevo de aquí. Bueno, vamos a mirar de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, aquí no. Vamos a probar ahí a ver si hay algo porque tiene que haber algo por esta zona. Tiene que haber algo por esta zona, seguro. Efectivamente, el charco de sangre. Vale. Venga, sí. Bueno, aquí parece que fue donde estuvieron los colegas antes. ¡Ey! ¡Eso filtroso rojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo... ¡Ni tenemos nada más que te pierda para tu colegas! ¡Venga a tu suerte! ¡No! ¡Tienes todo lo mal! No he venido a tomar nada. Pero espera un minuto. Te reconozco. ¿Estabas con el hombre que estaban ahí un tiempo atrás? ¡Sí! Mi nombre es Misha. Y ese hombre es mi marido. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué han disparado a tu marido? ¡Es todo tu culpa! ¡Todo porque de vosotros, caprots! ¡Una de vosotros reportaron a él por harborear un desolvido! ¡Y esos pibes de armadura abren el fuego sin ni siquiera saber quiénes eran o cuánto héroe ha hecho lo que ha hecho por ello! ¡Entonces! ¡Eso fue mi madre! ¡Ni voy a verla de nuevo! ¡Dantos filtrosos rojos! ¿Estás satisfecho? ¡Eso fue tú, gente! ¿Por qué es...? ¡Ni nos dejaron nada! ¡Eres tímenes! ¡Eres tímenes que se han quedado esperando por días! ¡Esto parece que estos bumbos tienen un desolvido a donde se ve a mi esposa injurado y estirando en el grado! ¡Y lo que ha pasado a nuestra casa! ¡Vamos a ver los ratos envidiosos! ¿Y qué te refieres exactamente? ¡A ellos! ¡A todos viviendo aquí en este camp de envidia! ¡Y lo que tenemos son los privilegios! Tenemos dos hijos, dos niños muy pequeños en el campo de envidia encorrar a todos! ¡Vamos a ver si hay que ir a mi esposa! ¡Vamos a comprar dinero! ¡Vamos a comprar dinero! ¡Suscríbete al canal! Vale. No me van a dejar entrar, ¿verdad? ¿O es que es la salida? ¡Ah, aquí están los niños! Vale. Es una paleta vieja, esos niños, la palabra pibes. No voy a elegir los lados. Un piso de estones y pebles. Parece que lo hacen. Estos son, por lo tanto, los... Vale. Pues entonces vamos a intentar hablar con los niños. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Qué estáis haciendo? Vale. ¡Ahí están terminando la limpieza de los de donde ahí fuera! Pobre chico. Por ahora mal. Necesitamos una diana de verdad. No creo que así. Nunca he llegado a eso ha dado así. Un mejor blanco. Vale, lo mismo Perfecto, lo mismo Vale Pues entonces Perfecto, pues vamos a intentar utilizar Ahora sí Decidme, ¿por qué quiere disparar a esos soldados? We heard him screaming Mom said we'll never see him again Damn pigs My brother But when they were dad's friends You used to say you wanted to be a soldier Shut up I wish I could reach those watchtowers with my rocks Yeah, wouldn't that Hmm, I don't know I think that a little commotion along the barbed way of fence would be a good thing for her It's pretty late for kids to be here Yeah, we haven't practiced our marksmanship It's not like we have anywhere else to go in this Anywhere else to go So you don't go to- It is no school Our mom says we don't need it anyway We're big boys now And someday we'll be very important people in the camp Just like our dad That's why we don't hang out with the other kids Our parents say they're rats Yes, we're going to be brave and strong Of course you will I have to get going They're the moles they probably Hello Michael Vale Nada, lo mismo It's an old wooden palace that the kids painted the tarp Now it's in Vale, han tirado las teles Torreta de vigilancia Eh Oh no Here comes that sensation again It's like Floating in a dense liquid While everything around me has transformed Good God I think I'm starting to lose my mind The view from you Until you Vale, pues Wow Vale, vámonos Vamos a hablar con la esta Para decir lo de los niños They shot And what Will The three of you Those two brats wear me down with their antics I have to chill They're just chill What did Those kids don't give me a minute The three Those What Those I should be going Give me that pass for getting I don't trust First bring me food Okay Better I've Vale Nothing No hay nada ya por aquí más interesante Así que Lo Dejamos Bueno amigos Pues vamos a dejarlo aquí Y ya el próximo día seguimos un poquito más Y le damos matraca Ya sabéis si os ha gustado Manita para arriba Y Suscribiros Suscribiros porque vamos a terminar con esta serie Completa Y espero que no sea mucho tiempo Manita arriba Manita arriba Listen though Bye 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 Bye